Lo único que quedó de la casita, miren qué espacio, acá hay que cantar cuando un amigo se va, queda un espacio vacío Leti, ¿por qué me vendiste la casa rodante? Yo no la vendí, vos la llevaste a Atlanta, no me hagas cargo a mí de... No empecemos mal, a mí me gusta pensar que me la compararon la casa rodante, sino que yo la llevé para sacrificarla ahí, pobrecita, como un corderito Para sacarse la culpa encima, yo creo, pero bueno, cada uno procesa las cosas como puede La razón principal por la que la vendimos es porque los chicos están en un proceso que ya iniciamos hace un año para entrar a la universidad y convertirse en ciudadanos, en personas que casi están ahí Nosotros estamos construyendo la base para poder volver cuando reiniciemos el viaje tiempo completo y tener un lugar para quedarnos un tiempo, lo que fuera, que es el Camp TTPP Entonces tenemos esta casa rodante que es muy grande Enorme, con dos habitaciones, una cocina completa, un baño Tener una casa rodante para cuatro personas ya no tiene sentido Aparte, los chicos están durmiendo en la mobile home Y entonces estamos gastando más gas, gastando electricidad en el verano para enfriarla O sea que estamos duplicando servicios que no tiene sentido que sea tan grande Así que la idea es achicar la casa rodante, comprar una casa más pequeña Porque los chicos no van a viajar con nosotros tiempo completo Pero la idea es que cuando tengan vacaciones o no tengan responsabilidades puedan acompañarnos sin tener que estar viviendo todos juntos en un mismo espacio Pretujados Además la casa que acabamos de vender era particularmente complicada para sacar y volver a acomodar ahí al lado de la casa Era difícil hacer viajes cortos que por ahí en este momento nos gustaría hacer Que podríamos hacer, los estados que no conocemos acá alrededor de Georgia Incluso Georgia mismo, espectacular, ¿no? Sí, claramente, y viajes así que se nos ocurran Relámpago como, no sé, Nueva Zelanda, Australia, Europa, Alaska, México, Sudamérica Qué prácticos que somos los totalmente perdidos, ¿eh? Cocina y laundry, todo en un mismo lugar Esto es lo que se viene, es el futuro Cada vez tenemos menos Cada vez somos más felices Menos es más No me quieran engañar a mí, ¿eh? Que con menos es más feliz Menos es más No, no, no Hay un límite Ahora tengo que sacar la ropa Y pasarla a secar ropa Entonces hay que movilizar Es un problema Todo esto Esa es una parte del diseño que todavía falta trabajar Tengo algo en el correo Que me parece que les va a interesar ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Ay, 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 sí, tres Acabo de cortar el pasto, no hay más Se ve pasable, ¿eh? Las rosas Parece la paloma de la libertad Correo ¿Es lo que pienso? Sí, yo creo que sí Porque por tres Porque tanta, tanta cosa Ay, ay, ay Solo he separado por lo mismo Entonces A ver, la hora de la verdad La foto del pasaporte Bien, bien Matías, bien, bien Matías está bien, galán A ver, a ver Sofi, bien Muy linda Linda princesa A ver A ver ¿Cómo salió Andy? Cuando Andy le dicen Te voy a sacar una foto Siempre pone cara de descompuesto A ver, a ver Bueno, ese día en particular Estaba descompuesto Con la quinta rueda Recorrimos un montón Prácticamente tres años Viajando por todo el país Fuimos a parques nacionales A ciudades Acampamos de diferente manera Inicialmente Mucho más en campings Conectados Pero desde que instalamos las baterías Nos dimos cuenta De que se abrió un mundo De oportunidades Y esta casa Como que nos limitaba Un poquito Para lo que nosotros Queríamos hacer Que tenía que ver Con estar en las montañas Estar ahí en la playa Estar a la orilla De un río De un arroyo En los lagos En los parques nacionales También porque Los parques tienen Limitado el tamaño De las casas Si, hay restricciones Por el largo Así que En este momento Y para esta nueva etapa Estaríamos buscando Una casa rodante Que facilite Este tipo de experiencias Que a nosotros Nos gustan tanto Además El momento del año Ideal para comprar Y vender Casas rodantes Es ahora La primavera Cuando todo el mundo Está pensando En salir Durante el verano ¿No es cierto? Es como que todo Se da al mismo tiempo Porque imagínense Que en el 2021 El mercado De las casas rodantes Tocó como Un techo Lo que pasó En el 2022 O 2023 Los valores Están acomodando Un poquito más Y están yendo Hacia abajo Entonces Antes de que empiece A perder valor Nuestra casa Dijimos Bueno Este es el momento Ideal para Dejarla ir Y casi empatar Recuperar Algo de dinero De lo que Hemos invertido Si Cancelar el crédito ¿No? Pagar el crédito Si Y no quedar Bajo el agua O sea No tener que Ponerle plata Arriba Porque resulta Que ahora Tu casa rodante Vale menos De la deuda Que vos adquiriste En nuestro caso En el 2019 Exacto Y quedar Empatado Es casi un milagro En una casa rodante Es algo que nunca Se dio en la historia Prácticamente Así que bueno Así que bueno Imagínense que Todas estas cosas Combinadas Estamos pensando Todo al mismo tiempo Y de repente Por alguna razón A Matías Se le ocurrió Que tenía que ir a sacar La licencia de conducir Hoy ¿Cuánto tardaste? 5 minutos Veníamos con el retiempo Resulta que en medio de la montaña Nos damos cuenta que tenemos una goma pinchada Empezamos a hacer el cambio Una persona nos ayudó como siempre Acá los georgianos Tienen muy buena onda ¿No? 45 minutos Para dar el examen Todo bien El permiso Y resulta que Había un montón de papeles Para llenar Bueno La foto El test de la visión Así que bueno ¿En cuánto tiempo diste el examen? ¿Te sentaste? Menos de 10 minutos Menos de 10 minutos 40 preguntas ¿Tuviste algunas mal? Sí Pero menos de 10 Menos de 10 3 mal 3 mal Ah bueno Bien 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 Bueno Ahora este muchacho puede manejar Después de dar el examen Vinimos para el Walmart A ver si Nos arreglan la goma Si es que Es un clavo Si es que es un problema De la válvula Inicialmente no le encontraron nada Así que ahora están chequeando Aparentemente No fue un clavo No nos reventó Era la válvula Que la están cambiando En este momento Estamos esperando Y bueno Después seguimos Lo que teníamos planeado Para esta tarde ¿3 dólares no más? Sí 3 dólares 3 mangos Todo Todo el trabajo ¿Este hicieron? Todo ¿Qué pasa con la propiedad privada En los Estados Unidos? Son amigos Molli Son amigos del barrio Despacito ¿Y entonces? No, no, no Despacito 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 No la molestes No la molestes No El otro día te llevamos a tu casa ¿No te acordás? Mirá que grande que estás ahora ¿Y vos qué haces acá? No, 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 no Defendiendo desde arriba de la silla Yo creo que en Georgia Y en Florida No se necesita La chapa patente La licencia Del lado de adelante Solamente con la licencia de atrás Está bien Y entonces adelante Le podés poner O nada O Esa Nunca apretar el tornillo Y trae estas tapitas ¿No te gusta venir al doctor? ¿No te gusta venir al doctor? No le gusta Estamos acá en el Petco Es una especie de Walmart para mascotas ¿No? Sí, que tiene un servicio de veterinaria Y está bueno porque es más económico Y porque está en todo el país Pero ella ya conoce Ella cuando digo ella no digo Leti Digo Moji Ya sabe que este es un problema para ella Ya porque hay olor a 100.000 perros que vinieron ya de todo el día Anduvieron por acá Porque hay olor a comida Porque hay, no sé Un montón de juguetes Cosas entretenidas Porque sabe que a veces le van a dar una inyección acá Se pone un poco nerviosa Y entonces ladra Es el único perro que ladra de hecho En este momento Qué vergüenza Acá estamos esperando Y me parece que están un poquito atrasados con los turnos Y no nos beneficia eso Ya tiene dos años Parece que no Pero pasa el tiempo Por cómo se comporta Exacto Como estamos casi yéndonos a Alaska Ya falta una semana más o menos Tenemos que tener todas las vacunas en orden Todos los papeles en orden Toda esa información está en el librito ese que compramos para las rutas Casi nos mata Esta es como vacunar un elefante rabioso Lo que pasa es que no le dieron ni una galletita nada Y bueno Ahí tuvieron su merecido La doctora Sábado 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 Nos vamos el lunes Ya tengo acomodado Ya tengo acomodado Más o menos todas las cosas que estamos por llevar Están de este lado Todavía ahí quedan algunas cosas Están en descontrol De este lado ya están las cosas que quedan Ahí también hay cosas que quedan Bueno no se entiende nada Pero bueno La idea es que estamos casi 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 acomodados A la mochila tuvimos una semana casi Desde el martes hasta ayer Descompuesta con diarrea Porque se ve que Ahora sabemos que Que comió algo que no estaba bien Se ve que se va Se va para ahí O se va para allá Y la perdemos de vista Moshi vení para acá Y ahí cuando uno la pierde de vista Por ahí encuentra algún Yo creo que encontró algún animal muerto O por ahí Se metió en algún lado Donde había algún veneno O algo que se comió esta Porque estuvo varios días Con diarrea Mal eh Mal Pero bueno Ahora estoy Tratando de limpiar acá lo último Para que Me pueda venir la gente Que me va a venir a cortar el pasto Sin problema Porque toda esta parte Quiero que Quiero que se vaya Cuando corté la última vez el pasto No me acuerdo Pero creo que fue el domingo Ya está medio desprolijón A mí no me gusta muy largo El resto está Bajo control Se podría decir Aunque está esa sensación De que Como que Hay algo No sé si les pasa a ustedes Pero como que hay algo Que no está bien Pero es algo muy obvio Que no estás viendo No sé Por ejemplo Una valija O una persona que no entra No sé si les pasa El asunto Que más allá de eso No me asusta Casi nada Del viaje a Alaska Excepto Por los mosquitos Nos han contado historias Armagedón de mosquitos Nube De proporciones bíblicas Y me pongo en la situación De estar con la cámara Tratando de filmar algo Que está muy interesante Y no se puede mover Un oso Un águila Cazando algo Y tener un mosquito En la oreja O en el ojo Y esas cosas Que son terribles Lo peor Preferible Tener una quebradura expuesta Y lo que me pasa acá Es Como misterioso Como De los expedientes X Vengo a buscar el correo Y llego a esta altura Más o menos Y aparece uno de esos bichitos Como un jejen Le dicen De esos mosquitos Miniatura Que son imposibles de matar Y se me viene Y se me mete en el ojo No En el ojo No viene No se me entra en la boca Mirá Ahí está No sé si lo van a ver En la cámara Es acá Es una especie De No sé De cono De energía Yo no creo en esas cosas Pero yo creo que hay Acá hay una conexión Con un agujero negro Para el otro universo paralelo Que viene ese mosquito A visitarme todo el tiempo Y no lo puedo matar Pero es acá Es uno solo No son Ah Una nube de mosquito No es Una cosa así Me puede sacar los nervios Me puede arruinar el día Imagínense Una nube de mosquitos No sé Cómo vamos a hacer Así que compramos Unas cuantas velas De De citronela No sé si Es el mismo nombre En todos lados Pero citronela Se llama acá Estamos En la recta final Para salir Todavía Queda mucho Mucho Por hacer Dicen cumplir Una basura Basura Lo diseñó Una persona Mala O sea Que te quedas a daño Mentalmente Descarrilada Una basura Que te quedas a daño Acaba de cambiar la hora acá en Tennessee y en este momento no sabemos exactamente qué hora es, ¿no? Porque los teléfonos dicen que son las 10.49, acá el auto dice que es 9.49, así que estamos complicados porque tenemos que dejar un paquete que como a la una de la tarde, ¿no? Ahí en Nashville. Tipo Tetris, ¿no? Entro todo. Mis años de fletero. Si me acaba la batería de la cámara, por ejemplo, tengo que bajar la rueda de auxilio. BNA, Banco Nacional de Argentina. Mati, bajate un poquitito conmigo. No, Sophie, espera un poquitito al perrito. Esperá, así mami hace todo el cambio y yo voy a bajar las valijas con Mati, cuidado del auto, del lado. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.